¡Gracias! Un bus que quebró los rasgos, que dio asombra, la carreta Las figuras en proyecta del gran genio universal Que el poeta intelectual, su pluma, rayó el ocaso Hemos perdido un pedazo del patrimonio de libertad ¡Gracias! Dijo la sigla cubana Tomasita Kiara Tu palabra tiene el arte de iluminar mi ceguera Hablame que no hay manera de verte sin escucharte Solo así puedo mirarte exacta como si un dios Conmovida por mis dos linternas de rotas pilas Me hicieran nuevas pulgiras con el cristal de tu voz De que arranque me pidió y ya me salió apurando Mientras voy improvisando bajo el amparo de Dios Yo pongo fuerza en mi voz porque vine en el coraje Firme como un yanuai Y antemano le diré Salud Nancy, Juan José, payado del lugar Muchas gracias Pantaleón Gracias Mita Brabande Hay noches y atardeceres que cubren la dimensión Y hasta traje con razón Va a decirte la verdad Pantaleón por la dealtal Que traje versos en pila Y la luz de mi pupil a tu mundo de oscuridad Si la luz de mis pupilas va a lucrar la oscuridad Yo voy a decir la verdad Soy un fallador que se aspira Pero mi honra es tira Para cantarle a esta gente Y en un canto reverente En una forma campera Yo vengo a ser la bandera de mi pueblo en Ovidente Si tú te sientes bandera Acá en tu hermosa región Te invaden la sol La sol de no poder ver frontera Y de la misma manera Con esa copla vigente Te voy a decir francamente Mirándote de perfil Yo quiero ser un cantito Para que pueda ver tu frente Te dice que yo no miro Me hace una comparación Le hago una aclaración Mientras de que yo me pido Y en un canto Bienvenido Desde acá yo hoy vengo Y este decimal mantengo Mientras que escucho las palmas Que son caricias del alma para la luz Que no tengo Siento de tu alma para la luz Sabes que yo tengo arrojo No veo la luz en tus ojos Tus besos son la delicia Y eso cae como primicia Y bajo el poncho de Dios Yo te dejo un beso en vos Y te presto de repente La luz del cielo presente Para que pueda ver tu adiós En la cola improvisada En la rima que apunté Hace rato lo esperé Para hacer una topada Y lo sigo en la callada Ya que estamos los dos juntos En una frase barrundo De antemano le diré Que comience Juan Cosice Que tiene contrapunto Vos sabés que el contrapunto Es como la ley que amparo A eso nunca le disparo Más si estamos los dos juntos Tocando punto por punto Pantaleón te voy a aclarar Más bien te voy a detallar Con la guitarra el momento Nunca llamé cascarritos A quien nos va a desquilar No escuché su consonante Más mi esperanza por la bota No me llega hasta la bota No me lleva por delante Yo que lo veo atacante Le voy a decir en el rato Le contestaré en el arco Para que no le quede mal Que no sirve el oriental Para mostrarme los zapatos Sabés que soy morajudo Y en el verso te delato No lustraré tus zapatos Porque son de cuero crudo Aparte lleno de mil nudos Y amparado así por Dios Yo dejo una cumpla en voz En una cumpla vibrante Va a llevar que por delante Yo caigo junto con vos Salió muy bravo el anciano No sé qué le está pasando Yo lo noto transpirando Con la guitarra en la mano Con ese lenguaje sano Perdón que ejercicio es persa Y amplio de la huella Y amplio de la huella Versa dejando mis decimales Preciso diez volentando Que ahora me hagan poder besar Yo te pinto una semblanza Yo me llamo Juan José Y para qué querés diez Con este solo te alcanza Yo te pongo en la balanza Soy fallador del ayer Y tengo un criterio al ver Vos me nombraste de anciano Yo te llevo de la mano Para que nos puedas ver Le perdónenme que insista Algo le voy a aclarar De que me quiere abalanzar Con el tema de la vida Más perdónenme que insista Y es justo que universo chaire Y es la rima en sus don aires Yo soy hombre que no ensayo Pero está tranquilo uruguayo Que te espero en Buenos Aires Sabes, vengo del ayer Sabes, no soy un artista Si yo le canto a tus vistas Es porque no pueden ver Sabes que no debes caer Soy un fallador de aguante Con los seiscientos tirantes Que me ha de decir la verdad Que vos tampoco me harías Con tus besos por delante Ahora sí se preparó Ahora sí se me levanta Y brota de su garganta Versos, versos, versos que aplaudió Por eso que digo yo En una forma cambera Mil palabras verdaderas En un canto improvisado Con los versitos armados de Carajacoalquilera No cantarían No cantarían, yo improviso Soy un fallador del ayer Llego de permanecer Llego de permanecer Porque yo no memorizo Cada verso Que improviso Yo te lo hago al momento Al librar de los seiscientos Que lo dice Juan José Lo mismo que vos haces Es creación del talento Yo sé que tiene talento Y en una actitud que arrojo Él hablaba de mis ojos Como si soplara el viento Yo no vendo su argumento Más le digo y no está mal Allá va mi decimal Y en la décima le arrojo ¿Para qué quiero los ojos? Esto es la cuestión mental Si vos no querés tus ojos Vos no querés la poesía No apreciás la luz del día del sol Que te brinda a rojo Llego a decir que te antojo Ya ahora que me dejo acá Con una capacidad Pero pero si puede ser Que si vos me podés ver No improvisas nunca más Yo sé que está equivocado La verdad que la psicosis Que tiene arteria y clorosis Todos me lo han comprobado Es presente en el pasado Yo voy a seguir tranquilo Y en la vuelta los estilos Perdón si no me equivoco Cuando se ponga algo loco Lo voy a llevar para nacido Dijiste 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 tengo plorosis Y te escuché con cautela Y una encada de Marcela Me llevará a la cavosi Tampoco tengo psicosis Te lo aclaro pantalón Al compadre y a pasones Sabes que no me entretengo Sabes que yo voy y vengo Y te tengo en el corazón Te siento en el corazón Le cantamos a la gente Con los versos de repente En una improvisación Una broma en la ocasión Les voy a decir que ya Con confianza de verdad Mientras el verso de pío Piro para el Benio ****** Otro gancho pantalón Por los mirtu Y toda la gente Desde la deIFPERO al PUENTE Dejaremos la razón Desde el pecho del corazón Con la activa sencillez Con naturalidad y fe, si la rima se consagra Esto es Pantaleón Villagra, junto a Messi, Juan José ¡Gracias por ver el video!